Para que existan pobres, tienen que haber ricos. Para que existan listos, tienen que haber tontos. Si todo el mundo fuese igual, no existirían diferencias. Y por eso no todo el mundo puede tener tal nivel de elegancia, calidad e inteligencia como para estar suscritos a mi canal. Para que exista la gente fachera facherita que está suscrita a mi canal, tienen que estar los haters bobos que se dedican a hacer lo que suelen hacer con su vida. Que es nada, porque son escoria. Por eso precisamente a partir de hoy, nadie nuevo va a poderse suscribir al canal. Solo la gente que estuvo de antes va a tener el orgullo, el placer de estar suscrito. Todo el mundo nuevo, lo siento, pero la veteranía es lo que tiene. Ya no se puede hacer más al respecto. Y hoy quería contaros sobre un caso realmente curioso. Y es que por primera vez en la vida me he ganado un hater coreano. Soñaba que este momento llegaría algún día. Y pensaba que a lo mejor sería un hater norcoreano. Tal vez Kim Jong-un. Y no por ser un dictador, sino porque es el único hombre con obesidad de Corea del Norte. Todos los demás están los pobres que se mueren de hambre. Pero no, dejadme explicar esta triste historia de cómo es posible que una persona coreana que no habla español se convirtió en un hater mío diciéndome cosas realmente homofóbicas. Y mucho ojo porque yo ya sabía, porque tengo a varios conocidos y conocidas que viven en Corea del Sur. Y me han contado que la cultura de allá es extremadamente retrógrada, homofóbica. Pero no lo he visto realmente hasta que no me di cuenta con mis propios ojos de cuál es el método de los haters de Corea del Sur para dedicarse a acosar a la gente. Lo cual me hace sentir bastante pena por los ídolos e ídolas del K-Pop que probablemente tengan que vivir este tipo de comentarios de forma constante. Comentarios que literalmente se quedan en el siglo pasado. Son comentarios que el resto del mundo ya ha evolucionado bastante como para saber que esto no es un insulto realmente, sino más bien da pena insultando este tipo de maneras. Por supuesto hay gente que sigue haciéndolo, pero no es la mayoría de gente. Pero realmente quedé impresionado porque se dedicó a llamarme insultos homofóbicos. También a decir cosas como que Lizzy era un hombre. Bueno, vais a flipar. Primero todo, ¿cómo comenzó esto? Bien, comencemos como siempre por el principio y no vamos a comenzar por el final. Bien, todo comenzó con el horrible youtuber WhatTheGame que ese tipo me copia la cara, ¿vale? Aquí no pone The Last Review, esto es WhatTheGame, ¿vale? No hagáis ni caso. Encima me acusa a mí de robar la cara a él, terrorífico. Es un tipo que se pone mi cara para hacer gameplays. Es asqueroso. Y resulta que ese tipo hizo un vídeo sobre un juego que se llama Lost Ark que últimamente mucha gente está hablando de él. Personalmente no me gustó, sencillamente dije cosas positivas del juego porque tiene cosas muy buenas como el arte, es muy bonito, pero que no me aportó nada nuevo en absoluto y me aburrió muchísimo. Y ya está, es mi opinión. Y tengo derecho a decir mi opinión. Si a ti te gustó me parece perfecto, no hay ningún tipo de problema. Pero cuando sale algo, una película, un juego, lo que sea, pues hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar. Y a mí no me gustó y dije el por qué no me gustó. Intenté hacer un análisis lo más neutral posible. Bien, pues al parecer, supongo que por poner Lost Ark en el tweet, se relacionó con el trending topic y alguien de Corea, porque este juego lo produce unos desarrolladores coreanos, ahí empieza la historia, resulta que le llega esto a una persona de Corea. Al principio pensé que simplemente alguien haciendo auto-translate, que ocurre muchísimo. Probablemente habéis visto todas a las capoppers que se dedican a traducir tweets en español al coreano, pero según un poquito de investigación que he podido hacer, no, realmente es una persona de Corea. Lo cual me parece aún más increíble, teniendo en cuenta que realmente esta persona no entiende español en absoluto. Lo único que hizo fue dedicarse a hacer lo mismo que voy a hacer yo aquí, que es darle a traducir tweets. Y entonces habrá entendido eso. Pues bien, la traducción no se entiende muy bien. Vale, os voy a intentar leer porque no se entiende nada, pero si alguien me puede traducir esto, lo agradecería. Dice, es un actor novato como tú. Supongo que me está diciendo que soy un noob o algo así. No sé si es un novato en el país NIG. ¿Qué carajo es el país NIG? ¿Se referirá a Wakanda? Vete a saber. Pero es famoso en Corea. En el país NIG hay muchos idiotas que no saben, sobre todo, ser un novato extranjero, ¿verdad? En fin, deja de ser estúpido. Llamaré caca a todos los juegos hechos en NIGNA y España. Bien, no sé qué es NIGNA, honestamente. Y España tampoco estoy muy seguro. Pero está claro que el tuit es un tuit de hateo. De alguna forma tiene este sentimiento patriótico que no soy capaz de comprender. A mí me da totalmente igual que alguien critique algo de España porque España tiene muchas cosas criticables. Y me da totalmente igual haber nacido en España porque literal nadie me podría importar menos. De hecho, voy a criticar yo dos cosas de España. La monarquía no tiene sentido y los toros son una tortura. ¿Veis? Me da totalmente igual haber nacido en España. Puedo criticarlo y me es irrelevante. Pero son este tipo de gente que automáticamente se sienten ofendidos y toman como algo del país en el momento en el que cualquier cosa haya sido producida en ese país en concreto. Y como este juego al que le hice una crítica al parecer fue producido en Corea pues esta persona se lo toma de manera personal para dedicarse pues como a insultarme por mi opinión y automáticamente decir que él va a llamar caca a todos los juegos hechos en España. Y es como que me da igual. O sea, de verdad que lo digo no me la podría sudar más ampliamente mi miembro viril. Y entonces yo le respondí no entendí nada de lo que me dijiste, Shinosuke. Y sí, ya sé que Shinosuke es japonés, pero da igual. Y el tipo me responde Ching chon chan caca. Y esto se traduce por Si un cuerpo como el tuyo se llama caca. Es decir, está diciendo que mi cuerpo es caca. Bueno, desde el sentido filosófico de la palabra realmente todos los cuerpos contienen caca por dentro con lo cual todos los cuerpos son en cierta parte mierda. Porque tienen mierda por dentro. Pero sé que esto es algo que me han dicho que en Corea es extremadamente común y es que hacen lo mismo que se hacía en el resto del mundo probablemente pero de forma sistemática. Mientras que de hoy hay muy poquita gente que se dedica a hatear diciendo cosas sobre tu cuerpo porque no es realmente un argumento en absoluto dedicarse a criticar el cuerpo de alguien cuando estamos hablando de una opinión sobre un juego ¿vale? No es nada más. Solo estaba criticando un juego y además ha habido casos de gente que eran ídolos del K-pop que se han quitado la vida por culpa de gente así. Y yo le dije Obviamente esto pues creo que es una pregunta demasiado compleja y probablemente el traductor automático de español coreano no habrá funcionado suficientemente bien como para dedicarse a responder esto. Pero eso no evitó que este hater coreano respondiese a más de una persona. Y mucho ojo porque las cosas que respondió están fuertes ¿eh? Me respondió este tweet y dijo Kaka es lo único que se va a hablar en español y dice ¿Necesitas una explicación? Tú solo eres kaka y la cara kawaii Esto es algo que no puede faltar nunca en Corea Te pueden estar diciendo que pilles la peor enfermedad y te mueras lentamente tú y toda tu familia y luego te ponen una carita kawaii al final del todo Lo que es la cultura coreana Impresionante ¿Alguien le respondió Ching Chong? Me hizo demasiada gracia Son estos chistes estúpidos que no tienen ninguna gracia pero te terminan haciendo gracia después Y el tipo responde ¡Ah! ¡Bienvenida racista! Vamos a ver una cosa Primero de todo Ser coreano no es una raza Sería más bien raza asiática Y eso es algo muy global que engloba muchas más cosas Y segundo No puedes estar poniéndote a llorar Diciéndote que te están siendo racistas Cuando literalmente has venido a insultarme Y a decirme que mi cuerpo es kaka A insultarme a mí personalmente A insultar mi cuerpo Porque di mi opinión sobre un juego hecho en Corea Y cuando te responden riéndote de ti Ching Chong Entonces lloras ¡Ay! ¡Qué racista! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo la gente puede ser tan patética? De verdad Es impresionante Porque da igual de donde sean los haters No importa que los haters sean de Brasil o de Corea Es totalmente irrelevante La cuestión es que todos siguen la misma línea El mismo patrón Vienen Insultan super bestia Se meten hasta con tu madre Y cuando les respondes Entonces se ponen a llorar Pero es que además ¿Cómo decir Ching Chong? Es algo racista Es el equivalente a cuando un gringo Va a un país hispanohablante Y empieza a decir Fiesta Tortilla Bueno Tortilla Fiesta ¿Están siendo racistas por ello? Obviamente son tópicos Del español Que los gringos han aprendido Y nosotros tenemos esta fonética De decir Ching Chong Porque literalmente Es que no se entiende nada Entonces ¿Cómo decir esto? Puede ser considerado algo racista Y además Proveniendo de una persona Que literalmente Se dedica a insultar gravemente En los anteriores tweets En fin Sigamos viendo que se pone peor Se pone mucho peor Entonces alguien dice Dallas Capoper Canon Y simplemente pone una foto mía Y no os lo perdáis Porque la misma persona Que estaba quejándose De que decirle Ching Chong Era racista Automáticamente va Y responde esto ¿Y qué significa esto? Diréis Wow Se ve gay ¿Os lo podéis creer? Alguien que literal Acaba de lloriquear Diciendo que decirle Ching Chong es racista Automáticamente Por ver una foto mía Dice ¿Se ve gay? Además ¿Qué es que se ve algo gay para ti? ¿Verme femenino? ¿Verme guapo? Me lo tomo como un halago Y no como un insulto Que es lo que este retrógrado asqueroso Quería pretender hacer que se viera Será por eso que él en todo su Twitter No pone fotos de él Porque se verá probablemente Como un hombre de las cavernas Y cuando le responden Eso no es un insulto El tipo va y responde Sí Ven Y abre un poco las piernas Chico gay Literalmente Redobla la apuesta No os lo perdáis Es que literalmente Da igual de donde sean los haters Es irrelevante que sean de Finlandia O de Kazajistán Es totalmente irrelevante Todos funcionan con la misma norma Cualquier cosa que tú les digas a ellos Es lo peor del mundo Pero ellos pueden insultar Con toda clase de insultos posibles Desde basuras homófobas Hasta insultarte Hasta meterse con tu cuerpo En mi caso Durante un montón de años Deseándome la muerte Calumniándome Llamándome de todo Lo más común Y cuando yo les respondía en vídeo Entonces era ¡Ay, Dalas me está acosando! Y el acosador de Dalas Me hizo mucha ilusión La verdad Porque esto comprueba Que literalmente El problema no es en sí De la cultura ni del país Sino es un problema Que sencillamente hay seres humanos Que lo de ser humanos Es bastante discutible Porque esta clase de escoria Es absolutamente impresionante Este chico que le dijo Chinchón Le puso el meme De el gato Disparándose con la escopeta A sí mismo Porque literalmente No tiene ningún sentido Que venga insultando Y luego se dedica a hacerse la víctima Y entonces Va y le responde lo siguiente Y es que va y le dice Sí, gay Y vuelve de nuevo a usar El mismo insulto ¿Cómo alguien puede ser Tan increíblemente Retrógrada y asqueroso Para volver de nuevo a usar El mismo puñetero insulto Gratuitamente? Y le dice Buen trabajo No tengo tiempo Para jugar contigo De nuevo Me han dicho muchas veces Que la cultura en Corea Es extremadamente retrógrada Pero aquí fui capaz De verlo en literalmente Primera persona Este tipo de insultos Es lo que podrías ver A lo mejor en los 80 En los 90 Y parece que la sociedad En ese país Todavía le cuesta evolucionar Y esto al parecer Es la norma Es lo habitual Alguien dice Lo que puso está pésimamente escrito No creo que sea de verdad coreano Bien, pues Difiere un poco Y es que si alguien Que estudie español Lee los comentarios Que pone la gente En español Probablemente se encontrará Que la gente Que es hispanohablante En muchas ocasiones No sabe escribir El lenguaje español Con lo cual Que sea coreano No significa Que tenga que escribir Coreano a la perfección Y todos los podéis Haber visto un millón de veces Como mucha gente No sabe escribir bien Su propio idioma Y entonces Va el tipo Y en el mismo tweet Se marca la hipocresía De su vida Quiero que veáis Que esto es flipante Y dice Hola amigo español Y le dice español A un chico que es latino Maravilloso Ese amigo de aspecto gay Supongo que se está refiriendo a mí Y de nuevo vuelve a usar El insulto de gay Como literalmente un insulto Cuando de insulto No tiene absolutamente nada Esto solo lo piensan Los machitos retrógradas Y dice Primero me insultó Sobre los juegos coreanos Bien Esto es básicamente mentira Porque yo no insulté A los juegos coreanos Solo hice una review De un juego Que es este No los juegos coreanos En general Pero es que encima Tampoco lo insulté Realmente al juego Dije las cosas positivas Y las cosas negativas Y que no me gustó Y entonces Cogí dice ¿Debo soportarlo? ¿España está llena de racismo? ¿Perdón? Un momento Por criticar a un juego Que al parecer es coreano Que el momento en el que yo jugué al juego Ni siquiera sabía que era coreano De hecho Pensaba que lo habían desarrollado Una empresa española Porque vi que la empresa Tenía una empresa en España Y pensé que la empresa de España Era la que había producido el juego Y no Resulta que era una subsidiaria De una que estaba en Corea O sea Encima lo critiqué Pensándome que era un juego español Y solo por criticar a un juego Automáticamente estoy siendo racista Esta gente como que Han adquirido lo peor de los dos mundos ¿No? Se han quedado en el pasado Con las basuras ultra retrógradas E insultos Diciendo cosas Como si ser gay Fuese un insulto Pero al mismo tiempo Han evolucionado En las cosas nuevas De moralismo barato de Twitter Llamando a todo Racista Todo lo que no les gusta Racista Todo lo que no les gusta Es opresor Y literal Como en el mismo tweet Puede usar gay Como si fuese un insulto Y luego empezar a quejarse De racismo Por de nuevo Criticar un juego Y el chico le dan toda la boca Y le responde Bro Tres cosas No soy español Vivo en la Argentina guacho ¿Qué tiene de malo si él es gay? Está siendo homofóbico Si el juego es malo No importa en qué país fue creado No es racismo decir que un juego es malo Literal Y aquí ya directamente Sin traducirlo Podemos ver que vuelvo a decir Dallas gay Creo que el tipo realmente Lo que pasó Es que Tiene su verdadero gusto Por los hombres Contenido bien dentro de sí Y entonces se dedica a acusar A otros hombres de serlo Porque a él Le gustaría poder decirlo públicamente De verdad Esto es en serio eh Muchos tíos que se la dan De super mega machitos Sobre todo en el instituto Que se dedican a meterse Con compañeros que son gays Es porque ellos están Dentro del armario Y dice Hermano Antes que nada Felicitaciones a Argentina ¿Por qué? Por las copas ¿Cuántas copas tenés? Nunca Maldije porque Dallas era gay Solo dije gay Porque me veía como gay Supongo que aquí está diciendo Que no lo dice Porque yo sea en sí gay Por eso el chico le dice Que más da si lo es Pero aquí está diciendo Que no me dijo que Yo era gay Sino que yo me veía como gay Es decir Está confirmando Que lo dice como un insulto Que no lo dice Porque realmente crea Que me gusten los hombres Que ojalá me gustasen Por cierto Sino que lo dice Porque me está insultando Como que el hecho De ser más femenino Para él es un motivo De insulto Es decir Asqueroso Repulsivo Y como os he dicho Mucha gente que vive en Corea Me dice que esto es la norma Y dice Si el juego es malo Se puede decir que es malo Pero es muy desagradable Poner emoticones de caca Y es como Déjame entender una cosa ¿Te molestaste porque puse Emoticones de caca? Y dije que era caca ¿Cómo alguien Que se ofende Por un emoji de caca Es capaz De insultarme Con insultos homofóbicos Insultarme explícitamente Y posteriormente Veréis lo que hace Que es incluso peor Porque ya no solo me ataca a mí Sino que además Ataca también a otras personas Que nada que ver Pero es que de nuevo Si opino que el juego es malo Y quiero decir que es caca Voy a decir que el juego es caca De hecho os voy a decir una cosa La miniatura Que me quedó muy bien Le modifiqué el logo Y ponía Lost Ark Y pone Lost Caca Porque le quité la K Y la A Y le puse aquí Lost Caca Y está la chica aquí pues Como haciendo magia de caca Ese es el puto chiste ¿Te ofende que ponga Un emoji de caca? Bien creo que eres el último Que tiene la capacidad De ofenderse Por poner un emoji de caca Siendo tú una persona Terriblemente homofóbica Y que usa los peores insultos posibles Para alguien que literalmente Está opinando sobre un juego Y encima que te dediques a decir Que es racista Por aquí te estaban diciendo Que por qué dices que soy racista Por decir que un juego es malo Y entonces el tipo coge Y empieza a decir Que no Que es porque puse emoticonos de caca ¿Desde cuándo ponía emoticonos de caca? Es algo racista Que es lo que te estaban preguntando Originalmente En fin Patético De nuevo Los haters Sin el mismo nivel mental Sean del país que sean Alguien se burló de él Poniendo un vídeo en chino Y dice Wow Estás aprendiendo chino Pero no puedo entenderlo Porque estoy en Corea Lo siento amigo sudamericano Solo le faltaba poner Insultos racistas Contra los latinos De verdad Es lo último que le faltaba Y le dicen Perdón por no diferenciarlos Y dice Si ven a América del Sur A continuación No sé lo que quiso decir Con esto la verdad Pero viendo la línea Por el que va el tipo Estoy seguro de que se dedicó A hacer insultos Hacia los latinos De alguna forma Estoy segurísimo Cero dudas Aquí de nuevo vuelvo a repetir Que soy gay Como si eso fuese un insulto Muy bien colega De nuevo vuelvo a recalcar Que alguien es sudamericano Estoy seguro que con intenciones Nada buenas Alguien me dice Cada día más internacional Y el tío vuelve a decir Internacional gay Literal enfermísimo Esta clase de gente Que está obsesionada Con si me gustan o no Las salchichas O las almejas De verdad Tienen un problema mental Aquí no sé lo que decía Pero no vuelvo a mencionar A Sudamérica Intentan meterse con el fútbol De alguna manera Que no entiendo Y mucho ojo Porque eso es extremadamente patético Fijaos Cuando dice internacional gay Alguien le responde Y dice Ella es su novia Y pone el twitter de Lizzie Y va el tipo y pone Santa mierda Pensé que ambos eran hombres O sea Realmente puedes ver El nivel mental Tan increíblemente penoso Cuando alguien se dedica A intentar decir Que Lizzie tiene algo De masculino Creo que es la chica Con menos rasgos masculinos Que hay en el mundo Y con esto no quiero decir Que las chicas Con rasgos masculinos Estén mal Porque chicas guapísimas Con rasgos masculinos Solo digo que Lizzie específicamente Creo que es la última persona Que podrías intentar decir Que tiene algún tipo De rasgo masculino Para intentar hacer Un insulto de este nivel Igualmente os digo una cosa Esto de mencionar a Lizzie Porque sí Como veis solo Termina en que estos haters Asquerosos Se dediquen también A atacar Bien sea ella O bien sea amigos míos O amigas mías O cualquier otra persona Que tenga de mi entorno Porque para esta clase De gentuza acosadora Cualquier cosa vale Exactamente lo mismo Que cuando ocurría Hace unos años Que se dedicaban a decir E insultarme Diciendo que a mí Que si yo era un pedo Que si me gustaban Las adolescentes Y un montón de asquerosidades Mientras que yo Estaba saliendo Con una mujer 11 años Mayor que yo Y cuando la gente Respondía a estos haters Asquerosos Diciéndoles ¿De qué hablas diciendo? Que le gustan adolescentes O que le gustan menores Cuando literalmente Su novia tiene 11 años más que yo Los haters asquerosos Se dedicaban a decir Un montón de burradas Diciendo que si me encubría En los delitos O que si era una tapadera Un montón de putas payasadas Que realmente es De asquerosos Y como veis Realmente hacen siempre lo mismo Incluso sin saber Absolutamente nada Sobre el tema Porque obviamente es coreano Y no tienen la más remota idea Todas las polémicas Automáticamente lo que hace Es atacar con la cosa Más ruin y más baja posible En este caso Lo más retrógrada posible Intentando decir Que Lizzy es un hombre De verdad Es absolutamente patético Porque de nuevo os digo Que todas estas gentuzas Son exactamente iguales todos Cuando buscan acosar Les da totalmente igual Lo que sea que pillen Y fijaos que cuando Su punto inicial Era decir que Ah yo fui muy irrespetuoso Por decir que un juego Era caca Lo que hace es Ponerse a atacar A una persona Que ni siquiera opinó Sobre ese juego en concreto Porque Lizzy ni siquiera Dijo un solo comentario Nunca jamás ha jugado Ese juego Ni ha criticado ese juego Pero automáticamente Empieza a insultarla Diciendo que parece un hombre Y finalmente termina en un tweet Diciendo que yo soy super gay Y que no nota la diferencia Entre América del Sur Y España Creo que intenta decir Que la gente de Latinoamérica Son racistas O son gays No estoy muy seguro Exactamente de lo que intenta Decir este tipo Porque después de pasarse un buen rato Diciendo insultos De que si éramos gays O que si éramos racistas Un montón de cosas Y luego decir que no nota la diferencia Entre América del Sur y España Supongo que se refiría A intentar decir Que todos los latinos son Racistas O gays Como yo No lo sé No entiendo Esto da realmente Para estudio sociológico Porque honestamente Es impresionante ver Como una persona Que no te conoce Ni lo más mínimo Porque ni siquiera habla Su puñadero idioma Es capaz de dedicarse A hacer los insultos Más ruines y bajos posibles Porque realmente el punto No es quién eres tú O cuál es tu historia El punto es intentar hacer daño De la forma más ruin posible Que conocen Obviamente no me ha hecho Ningún tipo de daño Ni me afecta a lo más mínimo Pero esto es para que veáis Que la próxima vez Que alguien en el instituto En el trabajo En el colegio Donde sea O se insulte Realmente no te insulta Porque tú seas alguien A quien se puede insultar Sino te insulta únicamente Por intentar buscar Cualquier tipo de excusa Para intentar hundirte Y humillarte Por eso como siempre os digo A esta clase de gentusta Sencillamente Sé que es difícil el trabajo mental Pero no les hagáis ni caso Porque literalmente son idiotas Igual que los haters Normales hispanohablantes De mi canal Que no piensan con la cabeza Sino a duras penas Pueden pensar Con lo poco que les queda de culo Lo único que hacen Son repetir las mismas tonterías Una y otra vez Argumentos sin ningún tipo de sentido Exactamente igual que este tipo Solo que con este tipo Lo hemos visto todavía más explícito En fin Me hacía mucha ilusión Enseñaros a mi primer hater coreano Espero que no sea el último Recordad que ya no te puedes suscribir Porque las suscripciones Solo son Para personas que ya estaban suscritas Para que existan los ricos Tienen que haber pobres Y lo sentimos chicos No todos pueden ser ricos Así que el cupo Se terminó ya Sin más Os mando un besito muy grande Y como siempre Hasta mañana Amiguitos míos